Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Todo lo que tenemos que hacer es buscar su presencia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar su presencia. As long as we seek his presencia. Mientras nosotros busquemos su presencia. Everything else is going to get itself in order. Todas las otras cosas se van a poner en orden. So this is, our nation is crossing through a difficult time. Nuestra oración está pasando por un tiempo difícil. And I'm praying for the answer. La oración es la respuesta. There's nothing else. No hay nada más. That can really get us a cross. Que no puede ayudar a cruzar al otro lado. Other than prayer. Aparte de oración. Así que. Vamos a unirnos a orar en las mañanas. Let's unite to pray in the mornings. So God will do a supernatural work. Para que Dios haga una obra sobrenatural. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. There's a couple things I want to pray for. Today. Hay varias cosas por las que les quiero orar en el día de hoy. 6.45. Let's get started. Ya son hace 45. Vamos a comenzar. Let me teach you guys a couple things on prayer. And then we're going to start with our session. Déjame enseñarle varias cosas de oración. Y después vamos a comenzar con nuestra sesión. Lo primero que yo quisiera decirte es que la oración es el gran separador. I cannot emphasize that enough. Yo no puedo enfatizar eso lo suficiente. Prayer is the great divider. La oración es el gran separador. But if you want to be distinguished as a person. Si tú quieres ser distinguido como una persona. You got to be a person of prayer. Tú tienes que ser una persona de oración. If you want to go into a place in God. Of thinking. And talking and acting. In the way of the spirit. Si tú quieres entrar a un lugar en Dios. A donde tú piensas. Hablas. Y actúas. De la forma del espíritu. You got to be a person of prayer. Tiene que ser una persona de oración. And that's. That's the key. Esta es la llave. Prayer is the key that opens every door. La oración es la llave que abre todas las puertas. If we want to see doors open. Si nosotros queremos ver que puertas se abran. We must be people of prayer. Tenemos que ser personas de oración. And I want you to understand that our great example of praying. Yo quiero que tú entiendas que nuestro gran ejemplo de orar was Jesus. There were many people who prayed in the Bible. La palabra no habla de varias personas que oraron en la Biblia. They were prayer warriors. Eran personas que eran guerreros de oración. Pero nadie se compara a Jesús. Jesús era el guerrero de oración máximo. There was nobody that can compare to his prayer life. No había nadie que se pudiera comparar a su vida de oración. He was continuously seeking the face of the Father. Él estaba continuamente buscando el roto del Señor. He was in constant communion with the Father. Él estaba en constante comunión con el Padre. And this is what made him different. Esto fue lo que lo hizo a él diferente. And that's what's going to make us different. Y eso es lo que nos va a hacer a nosotros diferente. It's that intimacy with the Father. Esa intimidad con el Padre that's going to separate us. Que nos va a separar so that we're able to stand out for the glory of Jesus. Para que nosotros podamos ser totalmente separados para la gloria del Señor. And so I want you to go with me into the Word of God. Yo quiero que tú entres conmigo a la palabra del Señor. Yo quiero que tú veas a Marco capítulo 1, verso 35. And I know I usually don't get into the headquarters at this time. Yo usualmente no entro a la sede central a esta hora. So the sun is making a shadow. El sol está haciendo un shadow. So the light is hitting me a little incorrectly. I'll fix it for next time. La luz me está dando un poco incorrecta, pero yo lo arreglo para la próxima vez. La luz me está dando un poco incorrecta, pero yo lo arreglo para la gloria del Señor. Listen to what Jesus did. Miren ustedes lo que Jesús hacía. The Bible says in rising up a great while before day. La palabra dice levantándose muy de mañana. La luz me está dando un poco incorrecta, pero yo lo arreglo para la gloria del Señor. La luz me está dando un poco incorrecta, pero yo lo arreglo para la gloria del Señor. I don't know if that helps. Does that help? Marta, can you guys see me a little better? Okay, maybe now we can work. ¿Me pueden ver un poco mejor? Aleluya. Marta, ¿me pueden ver un poco mejor? Can you guys see me a little bit better? I mean, the sun is rising up. Okay, thank you. El sol se está levantando, so we got to make sure that we can work this out for next time. Para poder trabajar esto. So, it's three things I want to teach you. It's three things I want to teach you about Jesus' prayer life. Hay tres cosas que yo te quiero enseñar de la vida de oración. Why Jesus was so successful. ¿Y por qué era que Jesús tenía tan gran éxito? Number one, the Bible says he got up early in the morning. Número uno, la palabra dice que él se levantó temprano en la mañana. He got up early in the morning. And so, we must develop a habit. Nosotros tenemos que desarrollar un hábito of getting up in the morning. Not to eat breakfast. No para comer desayuno. But to seek the face of God. Sino para buscar el rostro de Dios. So, Jesus will get up early in the morning. The Bible says very early in the morning. La palabra dice bien temprano en la mañana. To get connected to the Father. Para conectarse con el Padre. That's number one. So, from this moment forward. De hoy en adelante. Tomorrow we're going to be here at 6.30. Mañana vamos a estar aquí a las seis y media. Before you go to work. Antes de que tú vayas a trabajar. If you're working. Or get up. Set your alarm. Pon tu alarma. And we're going to start praying. Vamos a comenzar a orar. And so, that's number one. Eso es lo número uno. We're going to imitate Jesus. Vamos a imitar a Jesús. A great while before the daybreak. Muy de mañana. That's number one. Number two. Número dos. The Bible says he went to a place. He went out to a place that was a solitary place. Él iba a un lugar desierto. A un lugar solo. He would go to a place where he could be alone. Él iba a un lugar adonde él podía estar solo. And I want to teach you guys to start, you know, getting up in the morning. Yo quiero enseñarle a ustedes de que nos levantemos en la mañana. And then go to a place where we can be alone with the Lord. Y después podemos ir a un lugar adonde podemos estar solo con el Señor. So, don't wake the rest of your family up. No levantes el resto de tu familia. You put this session on. Tú pones esta sección. You share it. Tú lo compartes. And then, I want you to follow me in prayer. Yo quiero que tú me sigas en oración. I'm going to give you a small teaching. Te voy a dar una pequeña enseñanza. And then, we're going to get into prayer. Y después vamos a entrar a oración. And so, it's going to be very simple. It's just going to be one hour of power. Va a ser algo bien simple. Va a ser una hora de poder. And so, get to a place where you are alone with God. Entra a un lugar adonde tú estás solo con el Señor. And this, these are the principles. Estos son los principios that are going to make you a prayer warrior. Que te van a ser un guerrero de oración. It's going to make you powerful in prayer. Te van a ser a ti poderoso en oración. En number three y número tres. Once he got up in the morning. Después que se levantó en la mañana. And after he went to a place where he was alone. Después que él fue a un lugar adonde él estaba solo. The Bible says, there he prayed. Allí él oraba. He did not go there to play. Él no iba ahí a jugar. He didn't go there to, you know, to look at his phone. Él no fue ahí para ver su teléfono. And I know how most of you guys are receiving this transmission via your phone. Yo sé que muchos de ustedes están viendo esta sección en su teléfono. But he didn't go there to scroll on Facebook and waste time. Él no fue ahí para entrar a Facebook y perder tiempo. He went there to pray. You got to go. You got to have a purpose of praying. Tú tienes que tener un propósito de oración. So there's three things that I want to teach you today. Hay tres cosas que yo quiero enseñarle en el día de hoy. Before we go into our prayer time. Antes de que nosotros entremos a nuestro tiempo de oración. Number one. Número uno. You have to get up early. Tú tienes que levantarte temprano. That's a principle that has changed my life. Eso es un principio que ha cambiado mi vida. It's changed everything that I do. Ha cambiado todo lo que yo hago. When you get up early. Cuando tú te levantas temprano. Things begin to change. Cosas comienzan a cambiar. There's supernatural breakthrough. Hay rompimientos sobrenaturales. Because getting up early. Levantándose temprano. It was the ways of Jesus. Eran los caminos de Jesús. And I want you to know that Jesus is the perfect representation of the Father. Y yo quiero que tú entiendas que Jesús es la perfecta representación del Padre. Nobody could imitate the Father like Jesus. Nadie podía imitar al Padre mejor que Jesús. He is the perfect representation. Él es la perfecta representación. Everything that Jesus did. Todo lo que Jesús hacía. Was just like the Father would do it. Era exactamente como el Padre lo había hecho. So get up early. Levántate temprano. Number one. Number two. Go to a place alone where you're not distracted. Ve a un lugar solitario a donde tú no estás detraído. I used to, I usually pray in the basement of my house. Yo usualmente oro en el, en el basement de mi casa. But my family is here with me. Mi familia está conmigo aquí. So I can't go there to pray. No puedo ir a orar. So I come here to the office where I'm alone. Every day at six o'clock in the morning. Yo vengo aquí a la oficina donde estoy solo todos los días a las seis de la mañana. And here I pray. Aquí yo oro. That's number three. Number three. We don't come to play around. Nosotros no venimos a hogar. We come to pray. Nosotros venimos a orar. Get to a place where you're not distracted. Llega a un lugar a donde tú no estás detraído. And then pray. Y después vamos a orar. All right. So God is doing a wonderful work. Dios está haciendo una obra poderosa. I want you to go with me. We're going to pray today for salvation. Vamos a orar hoy por salvación. Because everything starts with salvation. Todo comienza con salvación. So I want us to take some time today to pray. Yo quiero que tomemos un tiempo hoy para orar. For salvation. Por la salvación. Hallelujah. And we're going to pick a verse. Vamos a coger un verso. And I got many, you know, many things to teach you guys about just having a verse. Tengo muchas cosas que enseñarles a ustedes de tener un verso. But because of time's sake. We're going to get right into praying. Vamos a entrar de una vez a la oración. So the first thing we do. Lo primero que nosotros hacemos. Is we find the verse that we're going to pray. Buscamos el verso que vamos a orar. So we're going to spend 30 minutes in prayer today. Vamos a comenzar. Vamos a pasar 30 minutos en oración. Our prayer time is just going to be from 6 to 6. Forgive me. From 7 to 7.30. Vamos a pasar solamente 30 minutos en oración. De 7 a 7.30. And I want to teach you how I do it. Y yo quiero enseñarles a ustedes como yo lo hago. And while I'm praying. Y mientras yo estoy orando. I want you to send in your prayer request. So Jeannie send in her prayer request. Y mientras yo estoy. Quiero que ustedes empiecen a enviar sus peticiones de oración. Vi que Jeannie envió su petición de oración. So this is how we're going to do. Así es que lo vamos a hacer. Amen. So the verse for today that we're going to pray. El verso de hoy que vamos a orar. Is found in Matthew chapter 9 verse 37 and 38. En Mateo capítulo 9 versos 37 y 38. This is what the word of God says. Esto es lo que la palabra dice. Then said he unto his disciples. The harvest truly is plentiful. But the laborers a few. Pray ye. Therefore the Lord of the harvest. That he will send forth laborers. Into the harvest. Aleluya. 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 Entonces digo a sus discípulos. A la verdad. La miez es mucha. Malos obreros son poco. Rogar pues al señor de la miez. Que envíe obreros. A su miez. Aleluya. 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 So. We're going to pray for the harvest. Vamos a orar. Por la cosecha. Now when you're praying. Cuando tú te orando. The first person that you always need to pray for. Is yourself. La primera persona por la cual tú tienes que orar. Es por ti mismo. And so. In this occasion. En esta ocasión. I'm going to just pray verse 27. I'm going to pray that over my life. Yo voy a orar eso sobre mi vida. Then I'm going to pray over my wife's life. Después lo voy a orar sobre la vida de mi esposa. Then I'm going to pray over my children's life. Después lo voy a orar sobre la vida de mi esposa. De mis hijos. And then I'm going to pray for my extended family. Y después yo voy a orar por mi familia extendida. So. I'm going to pray it over myself. I'm just writing it down so. I won't forget. My wife. Then my kids. Then my extended. Family. Then the governing authorities. Such as you know. Spiritual governing authorities. Pastors. With their churches. Then you know. Governments. Después vamos a orar por gobernadores. Natural governments. The president. No. The governors. Senators. Mayors. Presidentes. Gobernadores. Senadores. Alcaldes. And all those who are. In. Places. Of authority. authority. Y todo lo que están en lugares. De autoridad. We don't. Might not know them more. But God knows them. Nosotros puede hacer que no lo conozcamos. Pero Dios lo conoce. And so. I'm going to repeat it. Write this down. Lo voy a repetir. First. When you pray. A lot of people don't understand. Mucha gente no entiende. Lo primero que tú haces cuando tú oras. You got to pray for yourself first. Tú tienes que orar por ti mismo primero. You cannot give to nobody what you don't possess. Tú no le puedes dar a nadie lo que tú no posees. So. Pray for yourself first. Ora por ti mismo. Pray that there'll be a change in you. Ora para que nosotros tengamos un cambio nosotros. We always want to pray for change for others. Siempre queremos orar por cambios para otros. But the first person you need to pray is for yourself. If you're married. Si tú te has casado. Then you got to pray for your spouse. Después tú tienes que orar por tu cónyuge. If you have children. Si tú tienes hijos. And pray for your kids. Ora por tus hijos. After that. Después de esto. Pray for your extended family. God created family. Después de esto. Ora por tu familia extendida. Ora por ellos. Porque Dios fue el que creó la familia. God created family for you to be an influence to them. Dios creó la familia para que tú seas una influencia para ellos. So pray for your extended family. Ora por tu familia extendida. Hallelujah. And then. Y después. I want you to know that. Then you move on to governing authorities. Después tú ora por las autoridades gobernantes. And I'm talking about spiritual governing authorities. Yo estoy hablando de gobernantes espirituales. A pastor. Un pastor. You know. The evangelists. Los evangelistas. We got to pray for them. Tenemos que orar por ellos. Pray for the churches and the rest of the believers. Oremos por los creyentes. La iglesia. We pray for them. Oramos por ellos. And then we moved on to natural governments. Y después entramos en gobernantes naturales. And. As such as our president. Como nuestro presidente. Donald Trump. We need to pray for him. Necesitamos hablar por él. There's so many people that. Just spend his time. Criticizing. Hay tanta gente que pierden su tiempo criticando. And they're believers. Yes. He's so crazy. We expect that from people that don't know God. Nosotros esperamos eso de personas que no conocen a Dios. But our job is not to criticize our president. Nuestro trabajo no es criticar a nuestro presidente. Our job is to pray for our president. Nuestro trabajo es orar por nuestro presidente. That's in the Bible. Eso está en la palabra. In. I believe it's. First Timothy chapter two. Creo que primera de Timoteo capítulo. So then we pray for the governors. The senators. And the mayors. Oramos por los gobernadores. Los senadores. Los alcaldes. And all those who are in places of authority. Y todos los que están en lugares de autoridad. We pray for them. Nosotros oramos por ellos. Now we have our verse. Ya tenemos nuestro verso. We have our order of prayer. Tenemos nuestro orden de oración. Because some people just start off praying. Algunas veces comienza gente a orar. And they have no order. Y no tienen ningún tipo de orden. And so they don't last but a couple minutes. No pueden orar más que algunos minutos. Because they have no order. No tienen ningún tipo de orden. So they don't. They don't last an hour. No duran una hora. So I'm going to teach you step by step. Le voy a enseñar paso por paso. So we can do this together. Para que hagamos esto juntos. And you can become a better prayer warrior. Y tú te puedas volver una persona más profunda de oración. So let's go back to our verse. Vamos a volver a nuestro verso. En Matthew chapter 9 verse 37. En Mateo capítulo 9 verse 37. Then said he unto the disciples. The harvest truly is plentiful. But the laborers are few. There's two things that we're going to pray about this verse. Hay dos cosas que vamos a orar de este verso. Number one thing that we're going to pray out of this verse. is for a heart for the harvest. That's the first thing we're going to pray. It's for a heart for the harvest. We need to have a heart for the harvest. He said the harvest truly is plentiful. El Señor nos dice que la cosecha verdaderamente es mucha. La miez. So we need to have a heart for the harvest. Nosotros tenemos que tener un corazón para la cosecha. En number two. Y número dos. Tenemos que orar por los obreros. Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo. La cosecha es mucha. La cosecha es mucha. But the laborers are few. Los obreros son pocos. So we need to pray for laborers. Tenemos que orar por obreros. In other words. En otra palabra. We need to pray for people that are willing to work for the sake of salvation. Nosotros tenemos que orar por personas que tienen un corazón o quieren trabajar para la causa. Para la causa de salvación. So these are the two things we're going to pray for. We're going to pray for a heart. Hallelujah. Vamos a orar. We're going to pray for a heart of salvation. Vamos a orar por un corazón de salvación. And we're going to pray for a. We're going to pray for a heart to work. Vamos a orar para que los obreros vengan. Hallelujah. Let's begin. Vamos a comenzar. So right there where you're at. You pick your verse. Allá donde tú estás. Tú coge tu bolso. And let's get right into it. Vamos a entrar en este tiempo. Father God, right now, I thank you for your word. Padre, ahora yo te doy gracias por tu palabra. I thank you that you want us to have a heart for the harvest. Señor, yo te doy gracias que tú quieres que nosotros tengamos un corazón para la cosecha. Right now, I pray for myself. Yo oro por mi vida. I pray that my heart will be inclined to your harvest. Yo oro de que mi corazón esté inclinado a tu cosecha. Father, give me a heart for the harvest. Señor, dame un corazón para la cosecha. The Bible says the harvest truly is plentiful. La palabra dice que a la verdad la mies es mucha. Father, give me a heart for souls. Señor, dame un corazón para las almas. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, don't allow anything. No, no permita que nada will get into my heart. Entre en mi corazón. That will keep me from wanting to see souls safe. Que me mantenga de querer ver que almas sean salvas. Give me a heart for the harvest. Everyone that's connecting. Todo lo que está conectado. Let's pray for our spouses. Vamos a orar por nuestro cónyuge. If you're not married, si tú no estás casado, continue to pray for yourself. Sigue orando por ti mismo. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I pray for my lovely wife, Lydia. Yo oro por mi esposa, Lydia. I pray right now in Jesus' name. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. That she will have a heart for souls. Que ella tenga un corazón para alma. Even right now, I pray that you will send her a breath of your spirit. Que tú le envíes el aliento de tu espíritu. That she will wake up. Que ella se levante. With a new passion for the harvest. Con una pasión nueva para la cosecha. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. I pray that Lydia will receive. Yo oro que Lydia reciba a new heart. Un corazón nuevo. That she will want souls to be saved. Que ella quiera almas que sean salvas. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Father, I lift up Jeremiah. Señor, yo levanto a Jeremiah. I lift up Sophia. Yo levanto a Sophia before your presence. Delante de tu presencia. And I pray right now in the name of Jesus. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús. That they will be children of the harvest. Que ellos sean niños de la cosecha. Right now in the name of Jesus. Everyone that's watching. Todo lo que están viendo. Pray for your children. That they will want to save souls. Ora por tus niños. Que ellos quieran salvar al alma. Right now in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Jeremiah and Sophia will love souls. Sophia y Jeremia van a amar las almas. They will want to see souls saved. Ellos van a querer que las almas sean salvas. Even from a young age. Aún desde una, de un tiempo, desde un tiempo temprano de edad. Father, I pray right now. Even as the Bible says in Matthew 9.37. Padre, yo oro ahora. Como dice la palabra en Mateo 9.37. That the harvest truly is plentiful. Que la cosecha, la miez en la verde es mucha. I pray that Jeremiah will want to save souls. Even from his tender age of three. Señor, yo te pido que tú le dé un corazón a Jeremia. De querer salvar almas. Aún en su tierna edad de tres años. That he will wake up. That he will want to tell people about Jesus. Que él quiera decirle a la gente de Jesús. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Holy Spirit, breathe upon Jeremiah. Padre amado. Sopla aliento nuevo sobre Jeremia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray that Sophia, the prophetess. Yo oro que Sophia, la profetisa. She will be a woman of souls. Ella va a ser una dama de almas. From a young age. De temprana edad. That she will have a desire to go with me to crusades. Que ella tenga un deseo de ir conmigo a la cruzada. That she will want to sing for your glory. And prophesy that souls might be saved. Que ella quiera cantar. Y que quiera profetizar. Para que almas sean salvas. Give her a salvation song. Señor, dale a ella una canción de salvación. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, all of my extended family. Padre, toda mi familia extendida. All of my more family. Toda mi familia more. Everybody that's at their home. Todo lo que están en su casa. Because of the change that's happening in the world. Por el cambio que está pasando en el mundo. I pray now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. I pray now that they will have a heart for the harvest. Yo oro ahora que yo tenga un corazón para la miez. I rebuke every attack of the enemy. Yo reprendo todo ataque del enemigo. That's trying to rise up against them. Que se está levantando en contra de ellos. To make them complacent to the destruction that we see. Para que lo hagan a ellos indiferente. A las destrucciones que estamos viendo. The only thing that can heal racism. Lo único que puede sanar el racismo. No, it's a converted heart. Es un corazón convertido. It's a changed heart. Es un corazón cambiado. Father, give us a heart for the harvest. Señor, danos un corazón para la cosecha. Give us all of my extended family. Toda mi familia extendida. Father, I pray now in the name of Jesus. Padre, yo oro ahora en el nombre de Jesús. That they will have a heart to seek the souls of the kingdom. Que ellos tengan un corazón para buscar las almas del reino. I rebuke every attack, Lord. That's keeping them from this desire. Yo reprendo todo ataque que está manteniendo lo de este deseo. Father, in the name of Jesus. I pray for pastors. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo levanto a los pastores. I pray for the pastors in the different regions of the United States. Yo oro por los pastores en las diferentes regiones de los Estados Unidos. I pray now in the name of Jesus. Yo oro en el nombre de Jesús. Lord, give them a heart for the harvest. Señor, dale un corazón para la cosecha. There's so many pastors, Lord God, who don't go out to seek souls. Señor, hay tantos pastores que no salen a buscar las almas. They're happy in their churches. They're tan felices en su iglesia. They're not going out of their way to see people come to Jesus. Ellos no están saliendo y están viendo que la gente llegue a Jesús. The great commission was not to stay. La gran comisión no era que se queden. The great commission was to go. La gran comisión era que vayan. In the name of Jesus, I lift up so many pastors whose hearts have become cold. Yo oro por los pastores cuyos corazones se ha puesto un frío. That they will go after hearts for the harvest. Que ellos se entreguen a un corazón para la cosecha. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we pray for a heart of salvation. Oramos por un corazón de salvación. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Whatever is keeping them, Lord, remove it. Cualquier cosa que lo está manteniendo encerrado, remuevelo. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We lift up the churches. Levantamos a las iglesias. Come on, help me pray for the churches. Vamos, ayúdenme a orar por las iglesias. That they will have a heart for souls. Que ellos tengan un corazón para las almas. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. May this 6 a.m., this 6 a.m., this 6.30 altar of prayer, touch churches. Señor, que este altar de oración a las seis y media de la mañana, toque. Toque iglesias, touch the believers. Toque a los creyentes. Father, that they will have a heart for the harvest. Señor, que ellos tengan un corazón para la cosecha. There's so many of us, Lord God, who are happy just to be saved. Hay tantos de nosotros que estamos felices simplemente porque estamos salvos. We have forgotten. No hemos olvidado that we are saved to bring salvation. Que nosotros estamos salvos para traer salvación. Father, help us in the name of Jesus. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. In Jesus' name, I pray right now that every single one of the believers in the churches will receive a new fire for the harvest. Que ellos reciban un corazón nuevo. Un corazón encendido para la cosecha. Father, we need people that will go out. Señor, necesitamos personas que salgan. Their heart needs to be changed. Nuestros corazones tienen que ser cambiados. I pray right now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. I lift up the people of God before your presence. Breathe on us one more time. Señor, sopla sobre nosotros una vez más. Breathe on us and turn us on fire. Sopla sobre nosotros y enciéndenos con la llama. Breathe on us with your spirit. Sopla sobre nosotros con tu espíritu that we would want to seek your presence. Que nosotros queramos buscar tu presencia in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Give the believers a heart for souls. Señor, dale a los creyentes un corazón por las almas. How can they be saved if we don't go to them? ¿Cómo ellos pueden ser salvos si nosotros no vamos a ellos? Father, help us in the name of Jesus. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. I lift up right now all the believers of the churches. Yo levanto a todos los creyentes de la iglesia. I lift them up before your presence. Yo lo levanto por tu presencia. Give us a heart for souls. Danos un corazón por las almas. In the name of Jesus. Break that spirit of laziness. Rompe ese espíritu de pereza. Break it off of us, Lord. Quita nuestro espíritu de pereza. Ahora. Now in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, that laziness that keeping us from praying. Esa, esa pereza que nos está manteniendo de orar. Remove it in the name of Jesus. Remuevelo en el nombre de Jesús. Give us a praying spirit. Danos un espíritu de oración. Give us an interceding spirit. Danos un espíritu de intercesión. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now, Father, lift up the president. Padre, ahora yo levanto al presidente. Father, look upon Donald Trump. Señor, mira a Donald Trump. The president that you have chosen. El presidente que tú he cogido. You've chosen him for this hour. Tú lo he cogido para esta hora. Father, give him a heart for the harvest. Señor, dale un corazón para la cosecha. La palabra me enseña que tú eres el que torna los corazones de reyes. Father, I lift up Donald Trump before your presence. Señor, yo oro por Donald Trump delante de tu presencia. And I pray now in the name of Jesus that he will have a heart for the harvest. Que él tenga un corazón por las almas. Continue to push him towards souls. Señor, empújalo hacia almas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Transform his heart. To want to see people saved. Transforma su corazón. Para que quiera ver gente salva. Transform his heart. To see people want to come to Jesus. Transforma su corazón. Para que él quiera ver a hombres y mujeres que vengan a Jesús. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. Touch him now in Jesus' name. Tócalo ahora en el nombre de Jesús. I lift up Donald Trump before your presence. Yo levanto a ese hombre delante de tu presencia. And I pray for a heart of souls. Y yo oro por un corazón de almas. Just in the name of Jesus. Father, I lift up the government. The governors of the different states. Señor, yo levanto a los gobernadores de los diferentes estados. All over the United States. Todo alrededor de los Estados Unidos. And I lift them up before your presence. Yo lo levanto en tu presencia. And I know that many of them have been used as instruments of the enemy. Yo sé que muchos de ellos han sido usados como instrumentos del enemigo. Father, it's because they need a heart change. Padre, ¿por qué necesitan un cambio de su corazón? I pray now for the governors that their hearts will change towards salvation for souls. Yo oro por los gobernadores que en su corazón cambien. Para ver la salvación de almas. Father, save them. Señor, sálvalos. Bring them to Jesus. Tráelos al Señor. Come on, let's pray for the governors of the different states. Vamos a orar por los gobernadores de los diferentes estados. Let's pray for them right now that they will come to salvation. Vamos a orar para que vengan a salvación. Come on, let's lift them up in the name of Jesus. Vamos a levantar delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Every single governor that's in office will come to salvation. Que cada gobernador que tenga oficina venga a la salvación. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Bring them to your feet, Lord. Tráelo a tu pie, Señor. I rebuke every attack on the enemy. Yo reprendo todo ataque del enemigo. I cancel it now in the name of Jesus. Yo lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. I pray that they will come to salvation. Yo oro por cada gobernador que venga a salvación. This is the day that the Lord has made for their salvation. Este es el día que el Señor ha hecho para su salvación. Come on, help me pray. Ayúdenme a orar. In the name of Jesus, we come in agreement. No ponemos de acuerdo for the salvation of the governors. No ponemos de acuerdo por la salvación de los gobernadores en los diferentes estados. In the different states, Lord God. Put governors that know you. En los diferentes estados con gobernadores que te conocen. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We pray that your spirit will move. Oramos que tu espíritu se mueva. We pray that you will breathe. Oramos que tu respires sobre nosotros. That you will blow. Que tu suple. Right now in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Father, there is a remnant that is interceding. Father, hay un remanente que te intercediendo. Father, look at us, Lord. Señor, mírame a nosotros. And don't look upon the sin of this land. And don't mire el pecado de esta tierra, de esta nación. Look upon the remnant. Mira al remanente that is seeking your presence. Que está buscando tu presencia. That is seeking you. Que te está buscando a ti. In the name of Jesus. Save the governors. En el nombre de Jesús. Salva a los gobernadores. Save these men. In these high places, Lord. Salva a estos hombres. En estos lugares altos, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, God. I lift up the senators. Señor, yo levanto a los senadores. And I pray right now for a heart of harvest. Lloro ahora por un corazón. La cosecha. Father, in the name of Jesus. These senators need to be saved. Padre, en el nombre de Jesús. Estos senadores tienen que ser salvos. They need to be saved. That's why they don't know what they're doing. Por eso que no saben lo que están haciendo. Oh, Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Save these men. Salva a estos hombres. Change their hearts. Cambia su corazón. They need to be saved. Y dan ser salvo. That they will have a heart for the harvest. Que yo tenga un corazón para la cosecha. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Do not rebuke this spirit of rebellion as breaking loose in the United States. Yo reprendo ese espíritu de rebelión que se está soltando por los Estados Unidos. I send them back to hell. Yo lo envío para trapar al infierno. This spirit of lawlessness. Ese espíritu de transgresión. In the name of Jesus. We lift up the senators. Come help me pray for the senators of the states. Levantamos los senadores de los diferentes estados. In Jesus name. En el nombre de Jesús. They need to be saved. Tienen que ser salvo. They got to come to salvation. Tienen que venir la salvación. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. They need salvation. Necesitas ser salvo. Father, we lift up the senators by name. Señor, nosotros levantamos los senadores por nombre. And we pray right now in the name of Jesus. Señor, I'm out in el nombre de Jesús. That they will come to your feet. Que yo vengan a tus pies. That you will give them a heart for the harvest. Que yo, tu le de un corazón para la cosecha. That they will be given over. Que yo estén entregado. That they will be given over to knowing you. Que yo estén entregado para conocerte. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We lift up the congressman now in the name of Jesus. Levantamos los congresistas. Todos los que están en esos lugares altos. We lift them up before your presence. Lo levantamos delante de tu presencia. We pray now for salvation. Oramos por salvación. We pray now for a change of heart. Oramos por un cambio de corazón. That they will have a heart for the harvest. Que ellos tengan un corazón para la cosecha. That they will want to see men and women saved. Que ellos quieran ver hombres y mujeres salvos. The Bible says the harvest truly is plentiful. La palabra no enseña que la verdad la miel es mucha. But the labors of you Lord. Pero los obreros son poco farther. I pray right now for all those people in authority. Señor yo oro por todos esos hombres de autoridad. En lugares altos. I lift them up before your presence. Yo lo levanto delante de tu presencia. And I pray right now in the name of Jesus. He lloró ahora en el nombre de Jesús. That you will move by your Holy Spirit. Que tú te muevas por tu Santo Espíritu. I rebuke every single plant of the enemy. That's keeping them from having a heart for the harvest. Que lo está manteniendo a ellos. De mantener un corazón para la cosecha. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I lift them up before your presence. Yo lo levanto delante de tu presencia. In the name of Jesus. Amen. And amen. Amen. Y amen. Hallelujah. How many can feel the power of the Holy Spirit? ¿Cuánto pueden sentir el poder del Espíritu Santo? I'm just going to take one hour. Solamente voy a coger una hora. I'm just going to take one hour every day. Voy a coger una hora todos los días. That's where I want you to join me. A donde yo quiero que tú te unas con nosotros. We have not even prayed for verse 38 yet. Todavía no hemos orado por el verso 38. But you can see. Ustedes pueden ver how you can spend one hour. Como tú puedes pasar una hora praying. Orando. And. It's so easy. Es tan fácil. When you have an order. Cuando tú tienes un orden. So right now I want to pray for all those who have sent in prayer requests. And then I want you to get on your knees right where you are. Y después yo quiero que tú te pongas de rodillas allá donde tú estás. And we're going to close our time in the presence of the Lord. Y vamos a cerrar nuestro tiempo en la presencia del Señor. Father I lift up every single one of the prayer requests that were sent from Janine and every single other person. Yo levanto todas las peticiones que fueron enviadas de Janine y las diferentes personas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray that you will answer speedily. Yo oro que tú le des respuestas de inmediato. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray for a touch of your Holy Spirit. Yo oro por un toque de tu Santo Espíritu right now. In the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. I pray for a supernatural touch. Yo oro por un toque sobrenatural. In the name of Jesus. Thank you Father for what you're doing. Gracias Padre por lo que tú estás haciendo. Continue to move by your spirit. Siguete moviendo por tu Espíritu. Continuando a lead us en Gairas. Siguenos guiando. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I lift up my prayer team. Yo oro por mi equipo de oración. Everyone that has joined me this morning. You guys are my prayer team. Todos los que se han unido con nosotros esta mañana. Ustedes son nuestro equipo de oración. Thank you so much for joining with us. Gracias por unirse a nosotros. We love you. Los amamos. And we can't wait to see you guys tomorrow. No podemos esperar hasta verlo a ustedes mañana. If you want to join me. And so in a seed. Si quieren unirse a nosotros. The last thing is. I'm going to always give you guys an opportunity to give. As the Lord speaks to your heart. Siempre le voy a dar la oportunidad a ustedes. De dar como el Señor le habla a su corazón. So if you want to give to help us in a crusade that we're doing around the world. And to help this ministry continue to go forward. Si tú quieres dar para ayudar la cruzada que vamos a hacer alrededor del mundo. Y quiero ayudar a este ministerio a hacer lo que hace. We have the information on the screen. Tenemos la información en la pantalla. While you guys give your offering. I am going to pray for Janine's grandbaby who's due today. Janine in the name of Jesus. That grandbaby will come with no complications. Ese niño va a venir sin ninguna complicaciones. Ese niño va a llegar a la tierra fácil. He's going to come to the earth realm easy. And you will give the testimony that everything went well. Y tú vas a darle el testimonio de que todo salió bien. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I lift up that delivery. Yo levanto esa sección de dar la luz delante de la presencia de Dios. Before the presence of God. And it is done in the name of Jesus. Y está hecho en el nombre de Jesús. He will be delivered easily. Ella va a dar a luz con facilidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. It is done right now in Jesus name. Está hecho ahora en el nombre de Jesús. Thank you guys. Gracias hombres y mujeres de Dios. Thank you for joining me. Spread the word please. Por favor. Rieguen la voz. 6.30 a.m. Prayer. En nuestra sección de oración. A las seis y media de la mañana. You and I are going to change the world from our knees. Tú y yo nos vamos a unir para cambiar el mundo desde nuestra rodilla. When you get on your knees right there where you are. Te atreve a ponerte de rodilla ahí a donde tú estás. I'm going to pray for us as we close this session. Yo voy a orar por nosotros mientras cerramos esta sección. Aleluya. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father thank you for this wonderful opportunity. Padre gracias por esta hermosa oportunidad. Thank you Holy Spirit. Gracias Espíritu Santo. Thank you for this wonderful team. Gracias por este equipo extraordinario. Thank you for what you've done in their life. Gracias por lo que tú has hecho en su vida. I pray now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. That you will move by your Holy Spirit. Que tú te muevas por tu Santo Espíritu. And that you will do a supernatural work. Y que tú hagas una obra sobrenatural. And every single one of my team members. En cada uno de mis equipos. That you join with me in this assignment. Que tú ha unido a mí en esta asignación. I pray that you will bless them. Yo oro que tú le bendiga. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you Father. Gracias Maestro. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. And amen. I love you guys. Los amo. I will see you guys tomorrow at 6.30. Nos vemos mañana a las seis y media. Go have a blessed day at your church. Tell your pastor. I said that I love him. Ve y ten un día bendecido en tu iglesia. Y dile a tu pastor que yo dije que yo lo amo. God bless you guys. Dios le bendiga. And keep walking in abundance. Sigan caminando en abundancia. See you guys tomorrow at 6.30. Nos vemos mañana a las seis y media. Amen and amen.